Bienvenidos. ¿Saben qué? Los hombres de repente me hacen preguntas, justo me hicieron esta pregunta en martes de preguntas y respuestas y decía, es que le regalé un juguete a mi novia porque vivimos lejos y ahora tengo miedo de que me reemplace. No hay manera, no hay manera de que un juguete pueda reemplazar a un ser humano, ¿no? O sea, obviamente el juguete es mejor porque no es tan complicado, no tiene emociones tan complejas, no. A ver, tienes que pensar que tú eres todo el paquete, o sea, es como soy su pareja, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Claro que un juguete está increíble y está bien chido, pero no te va a reemplazar, ¿ok? Siento que, siento mi gallito, siento que esto es como que muchos hombres se sienten como atacados por un juguete, ¿no? Como, es que no voy a poder hacer lo que hace un juguete. Por supuesto que no. Esas mamadas vibran en dimensiones increíbles diseñados especialmente para eso y están bien chidos, la neta, pero también está bien chido hacerlo con tu pareja, pero también está bien chido conectar con tu pareja. Ahora, sí, creo que lo que sí debemos hacer es como no abusar del uso de estos juguetes, porque lo que puede llegar a suceder es que te acostumbres a esa vibración, ¿ok? Si yo todo el tiempo me toco igual y es así, pues por supuesto que después va a llegar una mano, una lengua, mi propia mano y vas a decir, güey, ¿qué es esto? Está muy, me he hecho igual. Entonces, a mí me encantan los juguetes, la verdad creo que son un gran elemento, solamente que la verdad es que sí los uso moderadamente. Intento toquetearme a veces también con mi mano, intento varias cosas, varios métodos para que no siempre sea lo mismo. Aquí, por ejemplo, lo que podrías proponerle a tu novia es como, oye, mándame un videíto cuando lo hagas. Oye, quiero que juguemos un juego y esta semanita no puedes usar tu juguete, pero quiero que te toques con tu almohada y quiero que te toques con tu brazo y quiero que te toques con tus manos y que me mandes una fotito sexy. Sí, ¿sabes? Como que en lugar de sentirte intimidado por el juguete, más bien aporta el juguete. Y también recuerda que tú también puedes tener uno. Y creo que sobre todo si están a distancia súper rifa y además si aunque no estuvieran a distancia, si tu morra quiere tener un juguete, aunque anda contigo, eso no tiene nada que ver, no significa que te ama menos, no significa que te desea menos, está chingón, es un juego, ¿saben? Y también tú puedes tener los tuyos y pueden usarlos juntos y de repente no lo uso porque te hueva y de repente sí, esta semana lo usé un poquito más de lo que antes. No importa, no pasa nada. Comunícalo, dile cómo te hace sentir así de, oye, siento esto desde que tienes el juguete. También está chido de repente ser vulnerables y honestos y decir, ay, me siento así, ¿tú qué piensas? Y como, güey, no seas tonto, te voy a decir, no seas tonto. Nada que ver. Pero bueno, creo que en general es eso. No se sientan intimidados, hombres, por los juguetes. Más bien, adóptenlos, jueguen, diviértanse. Ahí sí, les mando un beso muy grande. Yo soy María y esto fue Un Rapidín con María. Adiós. 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 Adiós.